Ingeniero Einar José Martínez en su lindo sagún Como han cambiado las cosas pa' muchos colombianos Ahora con la llegada de la venezolana La vida es más sabrosa, ya no andan preocupados Le bajaron los humos a muchas colombianas Que pensaron que nunca la podía reemplazar Y por ese motivo no podían gobernar Les cuento que la mía era muy alzada De todo me suicía, me quería pegar Yo que todo le daba y no me daba nada Na, 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 y no me daba nada Na, 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 y no me daba nada Pero como dice el dicho no hay más que por quien no venga Ya conoce un cariñito que vino de Venezuela Me trata bonito y no me pide nada Viste que conmigo se quiere quedar Le repito lo mismo, ay que felicidad Voy a seguirle el jueguito y se acaba la pendeja Luján Reyes, Alexander Correa Y Álvaro Doria Caldo En Arboletes Andy Pérez, Milton Correa Limo Fabra y Paiso Huerta Nos vemos en la casona Hay mujeres que creen que cuando no hay competencia Ellas pueden mandar y humillar a los hombres Y que pueden hacer todo lo que les convenga Olvidando el deber que en verdad les corresponde Eso pensó la mía, pasaste por la paz Lo que yo le decía de nada le importaba Y ahora esta mansita totalmente cambiada Y es porque la chamita la puede reemplazar Pide que la perdone, que no molesta más Más, 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 que no molesta más Pero como dice el niño no hay más que por quien no venga Ya conoce un cariñito que vino de Venezuela Me trata bonito y no me pide nada Viste que conmigo se quiere quedar Le repito lo mismo, ay que felicidad Voy a seguirle el jueguito y se acaba la pendeja En Lorica, Karen Raveles Y en Chirú, Geraldo Matea Monterrosa ¡Familia! 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 ¡Familia!